qué tal amigos estamos en su canal gabriel serviautos esta semana traemos un nuevo vídeo para ustedes les hablo del caso de una for escape 2015 este vehículo es muy conocido por tener problemas en varios sistemas entre ellos la caja de dirección se pone dura esta falla está asociada al módulo de control de la dirección electro asistida conocido como pscm y también la pueden generar otros factores como sensores abs sensor de ángulo de giro sensor de par entre otros si alguno de esos componentes falla el vehículo entre en modo de protección y termina siendo que la dirección se ponga dura también es muy común que las llantas traseras pierdan la alineación el asunto está que se hacen correcciones y vuelve nuevamente el problema también tenemos sonidos en suspensión difíciles de encontrar podrías cambiar terminales axiales tijeras esféricas y muchos componentes más y terminar con que el ruido lo genera una de las bases de motor o la caja de dirección por desajuste interno y ahora una falla que ha enloquecido a varios han cambiado múltiples repuestos y está asociada al turbo vamos a comenzar con este vídeo que está súper interesante bueno amigos aquí en serviautos nosotros manejamos un grupo llamado grupo taller este grupo es una asociación de talleres y basados en esto nos llegan servicios vía whatsapp y nosotros atendimos el servicio el 13 de abril de 2023 y nos dice que el vehículo es una fuera skate modelo 2015 y nos da una nota nos dicen que hay una falla de motor que él tiene un escáner y sale el código p 0 2 34 y yo quiero que hagamos énfasis en esta parte del diagnóstico porque dicen que el cliente tiene un escáner el escáner que tiene el cliente es un el m3 27 este escáner es un escáner económico digamos una interfaz que la podemos comprar la podemos conseguir en mercadolibre en amazon en cualquiera de las plataformas de internet a muy bajo costo pero que en realidad no es lo mismo que un escáner profesional y de aquí donde viene la pregunta el cliente tiene el conocimiento para diagnosticar con ese escáner el cliente tiene un escáner profesional el cliente tiene la capacidad para solventar la falla del vehículo pues bueno así como este cliente tiene un escáner y no sabemos si tiene el completo conocimiento de lo que hay que hacer también hay mucho técnico que tiene escáner y no tiene el conocimiento para saber qué hay que hacer en este caso vamos a ir a ver qué ocurrió con este vehículo ya que sabemos por dónde llegó la información que sabemos que el cliente tenía un escáner y que el código es p 0 2 34 vamos a ver a qué está asociado este código y cómo podemos nosotros solucionarlo el código de diagnóstico p 0 2 34 indica un problema relacionado con la sobrealimentación o la presión en el turbo del motor específicamente se refiere a un circuito de sobrealimentación o presión de turbo demasiado alta cuando se encuentra este código de falla generalmente significa que la presión del turbo o el sistema de sobrealimentación está superando los límites establecidos por el fabricante esto puede ser causado por varios factores como un sensor de presión defectuoso una fuga en el sistema de admisión de aire una válvula de control del turbo atascada o un problema con el turbo en sí entonces es esencial abordar y solucionar este problema lo antes posible ya que un funcionamiento incorrecto del sistema de sobrealimentación puede afectar negativamente el rendimiento y la durabilidad del motor que hicimos se desmontó el sistema del turbo para inspeccionarlo y no se encontró problema alguno todo estaba en perfecto estado se reemplazó un sello de caucho de la válvula de alivio del turbo se armó se probó y todo seguía completamente igual bueno tenemos aquí la información técnica directamente de la ford tenemos el tsb 150162 y aquí nos dice que esta información es compatible para ford fusion de 2013 a 2014 para ford escape de 2013 a 2016 que nosotros tenemos una 2015 y también para ford fiesta del 14 al 16 vamos a ver que nos dice el fabricante en esta información que nos arrojan este boletín técnico que nos están arrojando y que esa información ojo muy confiable pero debemos de seguir unos pasos para poder llegar al diagnóstico nos dice que conectemos el escáner que verifiquemos si alguno de los códigos está almacenado y en base a eso contestamos unas preguntas y nos dice si procede o no procede este tsb para el caso de nuestro vehículo y entonces nos dice y nosotros podemos ver acá que esta es la pieza que nos está solicitando reemplazar es una válvula y tenemos que evaluar si nos conviene reemplazarla o no nos conviene reemplazarla vamos a mirar nosotros si verdaderamente ahí está la falla esta pieza no es económica esta pieza es costosa podría ser que de pronto este tsb no aplique para nosotros y en vez de dar una solución tengamos un problema adicional bueno en este caso fuimos un poco más tercos aún porque ya teníamos el tsb ya nos decían que debíamos de reemplazar esa válvula que teníamos ahí sin embargo acudimos a nuestro material fotográfico nosotros en todos los trabajos tomamos fotos tomamos vídeos capturamos material esto lo hacemos para guardar un registro fílmico y poder nosotros también como técnicos protegernos ante clientes que de pronto digan esto no estaba así esto no era de esta manera mi vehículo no tenía este problema y con eso nosotros le demostramos de que su vehículo si estaba así entonces tenemos nosotros este material y en la imagen que tenemos en pantalla tenemos la válvula instalada en la zona que estamos apreciando aquí en estos momentos y miren ustedes que esta es la mala posición vamos a llamarlo la imagen de la mala posición miren ustedes que una de la manguera sale hacia la izquierda y la otra da como una orejita hacia la derecha la imagen de la buena posición miren ustedes como realmente debería de ir esa válvula miren que una cruza por encima de la otra esa es la forma correcta de conectar esta válvula y como nos dimos cuenta que esta era la forma correcta resulta y sucede que llegó otra Ford Escape modelo 2015 a taller exactamente en el mismo momento nos acercamos tomamos la foto y esto fue lo que nos encontramos entonces digamos que el TSB de la Ford operaba servía siempre y cuando hay un paso que estaba ahí en pantalla y el paso decía que no hubiese una mala conexión en las mangueras que las mangueras estuviesen conectadas apropiadamente y eso era lo que estábamos obviando no estaban conectadas apropiadamente después de todo esto de colocar las mangueras en la posición correcta encendimos el vehículo borramos código de falla le dimos prueba de ruta por más de dos horas y la falla no volvió a aparecer miren ustedes amigos que era algo muy sencillo simplemente en algún momento un técnico desconectó las mangueras y cuando conectó no tuvo la precaución de volver a colocarlas en el sentido correcto y terminó colocándolas de una forma errónea y esta forma errónea ocasionó que el cliente tuviera que invertir en múltiples mecánicos en múltiples escáner llegó a comprarse un escáner el cliente para tratar el de solventar y diagnosticar la falla y aún así no se iba a solucionar de hecho miren que ni siquiera teniendo toda la información técnica del on demand, del TCB o TSB de la Ford, nada de eso iba a servir si no estaba apropiadamente conectada a las mangueras amigos recuerden suscribirse, darle like y los espero en otro video más de Gabriel Serviao Chau! 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 Gracias.